Muy bien, vamos a proceder a esta nueva modalidad donde me convierto en un jurado implacable. Para eso solicito la presencia del hincha número uno de Boca Juniors, el argentino Pablo Alonso. Proceda por favor a cubrir mi mirada. Mis ojos color caoba. Yo en esta parte me entrego el cuerpo y alma. Ahora, me está tomando el pelo señor. Y ahora mareme un poco. Dos, tres, cuatro. Gallinita ciega, gallinita ciega. Muy bien, ya. Ahora sí, estoy listo para probar estas ricas preparaciones. Muy bien, por favor. Vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede. Aquí lo fundamental, mi querido argentino, queridos participantes, es probar el charquical. Vamos a considerar el huevo, en este caso un elemento decorativo, porque los dos huevos se ven bien fritos. Perfecto. Por favor. Permiso, déme. Además, si uno come muchos huevos, se puede poner enfermo de hígado. Qué bueno. Estoy listo. Vamos a probar un plato primero y el otro después, porque de los dos, al mismo tiempo, por mucha voluntad que tenga, no puedo. No. Estoy listo, argentino. Sopla, 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 que está caliente. ¿Quién? Abre la boca, por favor. Ahí está, ¿dónde está? Ahora con rojito, con rojito. Silencio, por favor. ¿A dónde está? A lo que está. ¿A dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Silencio, a ver. Silencio, a ver. A ver, en la boquita. Agua, por favor. Sí. En este acto suicida. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Perfecto. Vamos con el segundo plato. Gracias, muchachos. Segundo plato. Partido. Partido. Lo está cocinando usted, que se demora tanto. Partido. Un rito más. ¡El avión! ¡El avión! Tengo mi decisión Uno de los dos platos Tiene una característica Especial Lo encontré Argentino, dígame una cosa ¿Dónde está? Al lado mío Quiero expresar una Buscar una palabra ¿Cuál será? Cuando algo está Enjuntioso En la humedad exacta ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Rico? ¿Pero usted qué es lo que le pasa? ¿Pero qué es lo que...? Me referí yo que tiene una consistencia Esa es la palabra Gracias por la ayuda Argentino ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tranquilo Para mí El plato que estaba En el equilibrio justo De humedad Consistencia Y un toque extraño De un saborcillo Que algo me recuerda Casi como a humado O algo así Es El segundo plato Oye Yo le Debo decirle Le tenía menos fe Por favor El secreto de la uera 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 La подарilla Venga Con nuestra